Amor Mío Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me extrañas y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas rumbo los colibris Me tienes como un perro a tus pies Una vez mi boca insensata Va a caer en tu piel Me duele aquí mi boca y provoca Solo a caer de tus mechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Ni comparto el engaño Ni comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tener Siempre 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 tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos del color Las doce solas lloran en el ensono En mi boca ya más torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Volvo a caer en tu piel En mi piel Vuelve aquí tu boca y provoca Volvo a caer en tus mechos a tu par de pies Labios compartidos Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Ni comparto el engaño Ni comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me encierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida La luz tiene en el control La luz tiene en el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida La luz tiene en el control Y sin con el control Y sin con el control La luz tiene en el control La luz tiene en el control marca 쉬